La danza aérea en telas es un espectáculo visualmente muy atractivo que combina elegantes movimientos con acrobacias. Este tipo de disciplina artística ha dejado de ser exclusiva del mundo del espectáculo para convertirse en una metodología accesible a cualquier persona. La danza aérea es, como ya lo mencioné, es una manera distinta para ejercitarse, que tiene mucho que ver con el movimiento corporal, el acondicionamiento físico. No podemos bailar en la tela si no preparamos nuestro cuerpo. O sea, para eso tiene mucho, mucho trabajo corporal. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que entrenar, tenemos que fortalecer el cuerpo y tiene también muchos beneficios. Comenzamos a valorar más nuestro cuerpo y a perder muchos miedos que han sido bastante impuestos, inclusive. Pero enfrentarse a esos miedos nos va liberando y nos va siendo mejores personas, por supuesto. Que son ganancias que tu salud las reconoce. Entonces la salud mental, la salud física, porque todo va de la mano. Entonces la danza aérea viene a darnos esta oportunidad. Entrenar en la tela es una nueva opción que a nivel mundial está. O sea, salió de las olimpiadas, salió de las carpas de circo, que es donde los artistas circenses han mostrado esta habilidad. Y se fue a los gimnasios, se fue a los estudios de danza, se fue de una manera más alternativa. Y entonces ahora yo la retomé porque yo soy profesor de danza. Y entonces estoy mezclando estas dos formas para que la gente pueda experimentar y llevarlo también a un lado artístico, que es súper emocionante. También se mejora la coordinación, agilidad y expresión corporal, lo que hace que aumenten las posibilidades de seguridad, confianza y hacer fortalecer tu autoestima. Los estereotipos se van rompiendo porque como son miedos impuestos, la gente lo primero que me pregunta es que ahí me puedo caer, ¿no? O sea, el entrenamiento te va creando esas habilidades para tener seguridad en el momento de estar bailando en la tela, de estar haciendo las inversiones, que son las que fortalecen nuestros músculos, mejora la flexibilidad, el equilibrio. Bueno, es que son muchos, muchos beneficios. Se necesita de mucha preparación. No cualquiera puede enseñarlo, no cualquiera tiene esa capacidad porque realmente necesitas conocer mucho sobre el entrenamiento físico. Para todo tipo de personas, para niños, adolescentes y adultos, es solo, como te digo, cuestión de perder el temor y querer hacerlo. Porque sí se necesita de disciplina, obviamente, como todo, como todo. Muestra de eso es como las personas van alcanzando sueños y esperanzas que solo tal vez estuvieron ahí y no las pusieron en práctica. Pero cuando uno llega y prueba, se enamora. Nora González, Noticias 12.